Este sábado, celebramos en grande el Grito de México, en vivo y de costa a costa, con un espectáculo repleto de estrellas. Desde la Ciudad de México, Ana Brenda y José Ron, en Los Ángeles, Héctor Noriega, Fatty Navidad y Larry Hernández. Y la actuación especial de Gloria Trevi, Banda Los Recoditos, Yanny Rivera y Banda El Recodo. El Grito de México, este sábado, a las 11.50 este 10.50 Centro 8.50 Pacífico, por Univisión.